Mi boca florece como un corte, me han agraviado todo el año, tediosas noches, sólo brutos codazos en ellas y cajas delicadas de pañuelos gritando, llorona, llorona, estúpida. Hasta ayer mi cuerpo era inútil, ahora se está rompiendo por sus picos y esquinas, está rompiendo las prendas de la vieja Mary, nudo a nudo, y mira, ahora está todo invadido por esos rayos eléctricos, zumba, una resurrección. Érase una vez una barca, toda de madera y sin tarea, ni agua salada debajo y necesitada de alguna pintura. No era más que un montón de tablas, pero tú la izaste, la aparejaste. Ella fue elegida. Mis nervios están encendidos, los oigo, como instrumentos musicales. Donde había silencio tocan sin cesar los tambores, las cuerdas. Tú lo hiciste, la obra de un puro genio. Cariño, el compositor ha penetrado en el fuego.